Y esto va para el corazón Yo le alejando para ti Ya me contaron que te has hablado mal de mi Y que te burla porque según yo ando rondando Y que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú ya ni me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Yo soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero Por mirarte eso ya se terminó No te creas tan importante Ay te encargo por favor Esto es cumbia Esto es cumbia Eso Y que te duele algo que quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú Ya ni me dejo Ya ni me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Si soy feliz no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero Por mirarte eso ya se terminó No te creas tan importante Ay te encargo por favor No te creas tan importante mi vida No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Si soy feliz no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero Por mirarte eso ya se terminó No te creas tan importante Ay te encargo por favor